bienvenidos nuevamente a cristo al comando nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas en esta ocasión preguntas bíblicas sobre no es y sobre el reconocidísimo personaje bíblico no es son 25 preguntas bíblicas en total y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas atentos comencemos primera pregunta cómo era no es en medio de sus generaciones a justo b perfecto o c a y b son ciertas vamos a ver la biblia dice que a y b son ciertas es decir no en medio de sus generaciones era hombre justo y perfecto génesis 6 9 segunda segunda pregunta qué fue lo que hizo no es que también lo había hecho en ok sacrificó un toro bendijo su familia o camino con dios se agotó se agotó el tiempo y la respuesta es la c al igual que no la biblia dice que camino con dios génesis 6 versículo 9 tercera tercera pregunta cuáles eran los nombres de los tres hijos de noé vamos a ver y la respuesta correcta es la a sus nombres eran sem cam y jafet génesis 6 versículo 10 cuarta cuarta pregunta qué pasaba con la tierra en tiempos de noé que dios decidió el fin de todo ser se olvidó de dios eran idólatras o estaba corrompida y la respuesta es la c la tierra estaba corrompida lo dice génesis 6 del 12 al 13 quinta quinta pregunta dijo pues dios a noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de pecado violencia o corrupción terminó el tiempo y la respuesta era la b porque la tierra estaba llena de violencia por eso dios exterminaría todo ser génesis 6 13 sexta pregunta con cuál tipo de madera mandó dios a noé a hacer un arca con madera de cedro de roble o de gofer 3 2 1 tiempo y el tipo de madera con que dios mandó a noé a hacer el arca fue madera de gofer génesis 6 14 séptima pregunta con qué debía impermeabilizar noé el arca por dentro y por fuera con brea con tela carmesí o ahí ves son ciertas y la respuesta es la a la calafate haría o impermeabilizar ya con brea por dentro y por fuera génesis 6 14 siguiente pregunta cuántas ventanas le dijo dios a noé que hiciera en el arca 7 4 o 1 vamos a ver y la respuesta es tan sólo una una ventana le dijo dios a noé que hiciera en el arca génesis 6 16 lo menciona siguiente siguiente pregunta en qué parte del arca debía poner noé la única puerta de acceso al arca en el frente en la parte lateral o en la parte trasera y la respuesta es la ve le dijo dios haz la puerta en la parte lateral 6 16 de génesis siguiente pregunta y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida y todo morirá en toda la tierra o debajo del cielo vamos a ver y el complemento es muy bien debajo del cielo génesis 6 17 siguiente siguiente pregunta más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu mujer y tus nueras tus padres o tus amigos vamos a ver si lo sabía la respuesta es la a entrarían también las mujeres de sus hijos es decir sus nueras génesis 6 18 siguiente pregunta cuántos animales por especie le ordenó dios a moisés que metiera al arca 10 2 o 12 pues el señor le dijo en génesis 6 19 tomarás dos animales de cada especie y los meterás en el arca siguiente pregunta qué le dijo dios a noé respecto al alimento para los animales y para él y su familia que dios proveería que dios proveería que no necesitarían o que debía almacenarlo y la respuesta es la se le dijo dios a noé almacena almacena alimento para los animales para ti tu familia génesis 6 21 siguiente pregunta noé subió una pareja por cada animal no limpio cuántas parejas subió por cada animal limpio siete parejas tres parejas o cinco parejas pues exactamente el señor le dijo por cada animal limpio sube siete siete parejas de cada especie de animal limpio génesis 7 2 siguiente pregunta noé también subió aves al arca a verdadero b falso o c es incierto vamos a ver la respuesta es la a totalmente verdadero también subió aves al arca génesis 7 versículo 3 siguiente pregunta cuántos años tenía noé cuando el diluvio vino sobre la faz de la tierra 500 años 400 años o 600 años y la respuesta es la c tenía tan solo 600 añitos génesis 7 versículo 6 siguiente pregunta por cuánto tiempo hubo lluvia de diluvio sobre la faz de la tierra por 40 días por 40 noches o ahí ve son ciertas esta estaba súper fácil no creo que la mayoría y la respuesta era la c por supuesto claro que sí llovió por 40 días y 40 noches génesis 7 12 siguiente pregunta quién cerró la puerta del arca cuando comenzó el diluvio a noé ve dios o c su hijo o c pues para que tengan este dato curioso la biblia dice en génesis 7 16 que fue dios quien cerró la puerta del arca siguiente siguiente pregunta cuando las aguas cubrieron la tierra cuál fue el monte alto que quedó descubierto a el monte oreb b el monte sin ahí o c ninguno y la respuesta es ninguno todos los montes altos fueron cubiertos absolutamente todos génesis 7 19 lo menciona siguiente pregunta todo lo que tenía vida murió así de aves ganado bestias reptiles y peces vegetación o el hombre 3 2 1 tiempo y la respuesta era la c por supuesto también el hombre o los seres humanos excepto noé y su familia génesis 7 21 siguiente pregunta por cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra por 40 días por 150 días o por 60 días vamos a ver y la respuesta correcta es muy bien la b por 150 días lo dice génesis 7 versículo 24 siguiente pregunta ¿qué tipo de ave envió noé primero para examinar si había tierra firme? a un cuervo, ve un águila o sea un tucán y la respuesta es la a envió un cuervo génesis 8 6 y 7 lo que sucedía es que todavía no había tierra firme siguiente pregunta ¿qué tipo de ave envió noé de segundo para examinar si había tierra firme? a un águila, ve una gaviota o sea una paloma vamos a ver vamos a ver y la respuesta es la c por supuesto envió una paloma y ésta sí le trajo una hoja de olivo diciendo que había tierra firme génesis 8 del 8 al 12 penúltima pregunta ¿cuánto tiempo estuvo noé, su familia y los animales dentro del arca? a 240 días, ve 7 meses o sea un año se agotó el tiempo y la respuesta es un año génesis 7 11 dice que noé entró a los 600 y el 8 13 dice que se bajaron al 600 un año de noé y la última pregunta dice ¿qué fue lo primero que hizo noé al bajar del arca? a edificó un altar b ofreció holocausto o sea y b son ciertas recuerda que aquí lo importante es aprender de la palabra de dios y que habla para nuestra vida amén y la respuesta correcta es a y b son ciertas al bajar edificó un altar y allí ofreció holocausto génesis 8 versículo 20 y alabanzas a nuestro buen dios por su palabra vámonos con la pregunta bonus de todos los días una pregunta más tú mismo responde estas en los comentarios así que anímate participa la pregunta es esta ¿cuál fue la señal que usó dios como pacto con noé que no volvería a destruir la tierra con un diluvio? ya puedes contestar recuerda antes de irte que busques aquí en youtube cristo al comando kits recuerda en youtube escribe cristo al comando kits y allí encontrarás contenido bíblico cristiano para niños de una forma lúdica y divertida también aquí mismo en youtube antes de irte busca el pan diario y suscríbete a este canal donde subimos la lectura bíblica todos los días devocionales también predicas que bendecirán tu vida y tu familia recuerda cristo al comando kits y pan diario también si quieres seguirnos en nuestras redes sociales para seguir bendiciendo tu vida y la de mucha gente en facebook instagram y tiktok como cristo al comando ¡Gracias! 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 Gracias.